Loco por el mundo, y sin ti ya le aguanto un segundo A que venga, dígame, no, no, si no has visto por aquí o no has visto por allá Que la busco, la busco, yo lo encuentro Que la gente en ese momento, en que yo les puedo decir Que sin ti no lo puedo vivir Que tú me vas a mí, y que no es tu cariñito yo Y que me venga, me necesito si vas Porque eres una verdad que quiero yo Porque eres una verdad que quiero yo Y que me venga, me necesito si vas Porque eres una verdad que quiero yo Y ando buscando por los siete más Desde el bajo de las piedras en mi lugar A que venga, dígame, no, ya, si no has visto por aquí o no has visto por allá Que la busco, la busco, la busco, la busco, la busco, la busco, el día y el momento Si a que venga, dígame, no, ya, si no has visto por aquí Porque eres una verdad que quiero yo Y 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